Quiero escuchar lo que quieres hablar Inclíname a ti Me quiero acercar Tu amor corresponde Rindiendo mi vida a ti Es tu voz, agua en el desierto Mi respuesta en necesidad Lo diluir será como en el cielo En mi interior En mi interior Habla a mi vida Completame así Guíame con tu voz Creo en ti Jesús En tu palabra Dios Yo me avergonzaré Es tu voz, agua en el desierto Mi respuesta en necesidad Lo diluir será como en necesidad Lo diluir será como en necesidad ¿Por qué tú? Tu palabra me consume Y tu voz guía a mi caminar Porque tu palabra me consume Es tu voz, agua en el desierto Mi respuesta en necesidad Te lo diluir será como en necesidad Te lo diluir será como en el cielo